Ya ves lo que te paso por tu mala cabeza Y todo se te viró, es que a veces tú no piensas Siempre te lo dijeron, es que no fui solo yo Que ibas por mal camino, eso a ti no te importó Quisiste andar por ahí, haciendo lo que tú quieras Y ves lo que te paso por tu mala cabeza Jugar con los sentimientos, ni pena eso te dio No vale arrepentimiento, porque nadie te lo creyó Y ahora esto es la verdad, que tú tendrás que pagar Reconoce que hiciste mal, y carga tus consecuencias Ya ves lo que te paso por tu mala cabeza Más de lo que te quise yo, no creo que tú lo entiendas No escuchaste a nadie, tu torpeza continuó Casi como a un criminal, todo se te descubrió Ahora no vales nada, aunque vengas y te arrepientas Y eso todo te paso por tu mala cabeza Por tu mala cabeza, tú te atraviesas, te comiste la fruta que no era como Adán y Eva Tú no me engañas, tú me arrepentas Tú no me engañas, tú me arrepentas No quisiera yo tenerte la vida completa Por esta letra, tú me engañas, tú me engañas, tú me engañas, tú me engañas Ahora ni del carro, yo te pago en tu inseguro Vete preparando y saca bien tu cuenta O busca tu idiota que te pague la renta Ya ves lo que te pasó por tu mala cabeza Son las cosas de la vida, el que no sepa que aprenda Ya ves lo que te pasó por tu mala cabeza Sigue hablando mal de mí con todo el mundo y te seguirán cerrando las puertas Ya ves lo que te pasó por tu mala cabeza Llorarás, 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 te juro que sufrirás Ya ves lo que te pasó por tu mala, por tu mala cabeza Si tú andas por aquí o andas por allá, eso a mí no me interesa Ya ves lo que te pasó por tu mala, por tu mala cabeza Si tú no escuchas, nunca aprenderás ¿Sabes qué? Eres una traicionera Así que lárgate Y ahora Te voy a reír de ti ¡Ja, ja, 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 ja! Luis Manuel Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal Pero que sufres, sufres, que lo vas a pagar Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal A tu falso amor le cerré la puerta Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal Que tú andas por aquí y yo ando por allá Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal Sufre, sufre, sufre Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal Yo sé que tú eres ¡Nada, ya! Tú eres La consecuencia de lo que hiciste mal Tú verás y tú verás ¡Nada, ya! Tú verás y tú verás Sufre las consecuencias de lo que hiciste mal Cuando tú venías, ya yo había dado tres vueltas Por tu mala, mala, por tu mala, por tu mala, por tu mala cabeza Mala, 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 ya tú no me interesas Pa' que no vale arrepentimiento Por jugar con los sentimientos Tú te vas, eso es lo que cuenta